hola amigos de robert disco aquí estamos en otro vídeo en el vídeo de hoy hablaremos cómo seleccionar un buen pez que no tenga retraso en el crecimiento y que esté saludable a la hora de ir a comprar a una tienda le damos a una serie de pautas procedimientos y requisitos que tiene que tener el pez para darnos cuenta si tiene alguno de los problemas antes mencionado lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un buen pez es saber su procedencia o sea si vamos a comprarlo en una tienda tener conocimiento del dueño de esa tienda de dónde descansen las importaciones o de dónde adquieren sus peces si es un buen criador si es de alguien reconocido que sepa que tiene peces de calidad lo otro tener en cuenta es que en la propia tienda veamos que esté que los peces estén en condiciones óptimas o sea que tenga buenas condiciones de agua que el acuario tenga buena higiene en lo que es la limpieza de cristales que no existan discos que estén oscuros que no quieran que estén escondidos apartados con unas esquinas del acuario o escondidos atrás de filtros un indicador que dice que los peces están saludables es que siempre que uno se acerca al acuario estén delante y si le hacemos esto es que suban a buscar la pared eso es un buen indicador en alguna salud adecuada todos estos consejos que vamos a dar aquí de Combo es tener un buen pez no solo lo puede ayudar a los movistas a llegar a su casa y no tener una bomba de tiempo de un pez que enferme a los días o tal vez al mes sino que también va a ayudar a que mejore la calidad en las propias tiendas ya que si no compramos países en malas condiciones los vendedores cada día tendrán que buscar mayor calidad ya una vez seleccionado un ejemplar que cumpla con los requisitos antes mencionados pasamos a la parte que tiene un poco de mayor complejidad ya que tenemos que detectar una serie de indicadores en la propia forma y estructura del pez que nos dicen tiene o tuvo algún retraso en el crecimiento o algún tipo de transformación una cosa en que nos fijaremos en el propio ojo del pedisco una vez que lo veamos de forma lateral o sea de lado nos tenemos que fijar que su ojo trazando una vertical el tamaño del ojo quepa dos veces más o dos veces y media más encima hasta llegar al borde superior de la cabeza lo mismo hacia la parte inferior de la cabeza en estos gráficos que les estoy mostrando van a tener una idea de lo que les hablo cuando está de frente queremos que los ojos estén simétricos los ojos ambos lados no pueden estar uno a mayor altura que otro y nada así debe tener una simetría perfecta otro aspecto para seleccionar un pedisco de realidad es que el cuerpo debe tener una forma lo más redonda posible no puede ser alargado hacia atrás ni muy alargado hacia arriba otro detalle es la aleta caudal la aleta caudal debe formar más bien tiene la forma una forma triangular casi perfecta no puede pasar que la aleta caudal esté caída a su lado o que tenga más formaciones aquí en las imágenes les muestro para que tengan idea nos debemos fijar en las aletas superiores e inferiores del pez en los radios los radios son como las espinitas que vemos antes de la aleta superior y las espinitas que vemos abajo antes de esa aleta nos tenemos que fijar que en la aleta superior hay ocho radios antes de la continuidad de la aleta como tal o sea el primero que es bien pequeñito vienen todos los radios y antes de llegar a la continuidad de la aleta debe tener ocho radios y el inferior un radio casi siempre tiene un radio menos siete radios antes de la continuidad de la aleta lo otro es que ambas aletas deben ser continuas y sin deformaciones la frente viendo al pez lateralmente la frente del pez aparte delante del pez no debe ser muy ajustada en la zona de la frente ni tampoco tener más formaciones como de una curva y llegando a la llamada boca de lodo o pico de lodo la tienda de la boca debe ser largo muy continuo no debe tener grandes deformaciones debemos observar muy bien y detenidamente siempre que vayamos a seleccionarnos en el play no puede ser que lleguemos a la tienda y estemos locos por el colorido que tiene un pez y enseguida porque tiene un color exótico queramos ya coger ese pez esto lleva tiempo y mucha observación otro detalle a tener en cuenta son las agallas debemos fijarnos que el animal al respirar no abra demasiado y se vean irritadas o un tipo de una especie de filamento por fuera de estas porque todo esto puede ser algún indicio de que el pez tuvo o tiene algún parásito de agallas y le cuesta o pasa trabajo para respirar debemos fijarnos en la zona de la frente la cabeza alrededor de los ojos que el animal no tenga una especie de hoyos o orificios que generalmente son provocados por la examitosis observamos que los desechos que se encuentran en la pecera donde están todos los discos no no veamos ningún desecho o caca de color blanco o gelatinoso ya que estos son indicios como digo anteriormente producto del parásito la examen dicho todo esto espero que ya cada cual cuando vayamos a una tienda se va a seleccionar un pez de una calidad exquisita y así ayudar a mejorar el hobby y la calidad en las propias tiendas ya que los dueños y vendedores de estas tendrán que buscar peces cada vez de mayor calidad bueno chicos y hasta aquí este capítulo ahora como de costumbre voy a alimentar a mis peces estos si siempre tienen hambre chao 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 ¡Gracias!